A mí me vale que las protejan los peñones. Esto es para que no nos olviden. La computadora. ¡Ey! ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Rommel! ¡Rommel! ¡El café internet se está quemando! ¿Y Marcela? ¡Llamen a los bomberos! Marcela, Marcela, ¿estás bien? ¿Puedes moverte? No. Tranquil, tranquila. Tranquil, no respites. ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! Ok, entendido. Ah, jefe, se me hace que su soplón ya me lo dejó plantado. Algo le ha de haber pasado. ¿Por qué te llamaron? Resulta que hubo un incendio en el Peñón, en el café internet. Me avisaron que los bomberos ya sofocaron las llamas. Solo hubo daños materiales. ¿Qué si no es el café internet donde siempre está esta... esta... Marcela Durán? Gracias. Hey, te debo una. ¿Una qué? Yo ni sabía que estabas ahí adentro. Entré por casualidad. Mejor vamos a que te chequen eso. No, no fue nada. Me torcí el pie cuando me caí, ya. Además, no me quiero ir. Ese es el negocio de mi amiga Jacqueline y es su casa. Pues es lo único que tiene para sacar adelante a su hijo. ¿Y por qué crees que se incendió? Fueron los Peñones. Ha de haber sido un cortocircuito en una de las computadoras. Ya están muy viejas. Menta, muchas gracias. ¿De qué? Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, no cualquiera. Nunca se me va a olvidar. ¿Estás bien, burbujita? ¿Estás bien, sí? ¿Qué te hizo este imbécil? No, 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 Rommel. Beto no me hizo nada. Al contrario, me salvó, me sacó del café. Ahora resulta que es tu héroe. El único que te ha salvado siempre he sido yo. Pues fíjate que esta noche no el que la sacó del fuego fui yo. ¿Cómo ves? Ah, pues gracias de nada. Así que ya te ponías la raíz. ¡Órale! ¡Légale! ¡Eh, eh, eh! ¡Rommel! 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 Ay, todo estuvo súper padre. Vale. Eh, ya me voy a dormir. Y descanses. Cuéntame, ¿qué te gustó el helado? Reyesito, deja que la nena se vaya a dormir. Se le están cerrando los ojos. ¡Pobrecita! ¡Nuestra luna de miel! Buenas noches, Arelita. Descansa. Buenas noches, Arelita. Chao. Buenas noches, mi amor. Mira, ya sé, te voy a preparar un café bien cargado para que se te baje la borrachera porque hoy es nuestra noche de boda. Mañana quiero ir a visitar a mamá porque no me despedí. Y pues no es su culpa que se haya casado con ese inútil. Bueno, también mamita suegra no demostró así mucho interés que digamos, ¿eh? Ella se puso a defender a su esposo. Vicente es un patán. Es un patán. Pero tú tenés un poquito de dignidad, Reyesito. Mira, espérate a que ellos te busquen y te pidan una disculpa mínimo. ¿Sí, verdad? Sí. Ya, 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 ya. Estás como los perros, ¿no? Marcando territorio. Exacto. Este es mi territorio. Y si te vuelvo a ver cerca de mi burbujita, no te la vas a comer. ¿Qué burbujita? ¿No te quedó claro que no soy tu burbuja, Romy? Está bien, Marcela. Que conste que ya no eres nada mío. Ni mi chava, ni eres parte de los peñones. Ya, ya, vámonos. Así que te la vas a comer, ya. Entonces ya no eres parte de los peñones. Dios del huerto, qué barbaridad. ¿Estás bien? Sí, doña Efi. ¿Y Jacqueline ya sabe? No, todavía no sabe. Le voy a avisar de una vez. Sí, Jackie. Jackie, te tengo que decir algo. Tu café se acaba de incendiar. No, 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 Juanito está bien. Está dormidito en mi casa, díceselo. Ya está dormidito en casa de doña Efi, para que no te preocupes de eso, ¿sí? Soy un buen padre. Sí, eres un buen padre, reyesito, el mejor. Pero a veces hasta los mejores papitos tienen unos hijos que, uy, ya sabes. Sí. Pero bueno, vente. Vamos a festejar que hoy es nuestra noche de boda. Ajá. Ven. Y podemos encargarle a la cigüeña algo, ¿no? ¡Ay, qué fuerte eres, reyesito! Mira, mejor piensa que ahorita vamos a estar así, solitos, como dio nuestro amor. Ahora sí lo perdí todo. No, 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 no pienses así. Y luego no llego a los cuartos. Tu casa está bien, tú y Juanito están bien. Pues sí, pero nosotros vivíamos de eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo lo hago para que Juanito y yo estemos bien? No, 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 tranquila. Te voy a echar la mano. Gracias, carnal, pero pues con lo que tú ganas de la tienda para si te alcanza para ti. Sí, pero no sé, pido un préstamo o vendo algo en mi celular. No, 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 no se angustien. Algo vamos a hacer, yo les puedo ayudar. Gracias, pero esta bronca es nuestra. Sí, mis amigos. Gracias. Muchas gracias. Voy a hablar con Marcy. Pues nosotros nos vamos. Buenas noches. Gracias. Lo siento mucho. Marcy, ¿qué fue lo que pasó? Fue Lucho. Se enteró que lo habías denunciado y... Pero Cristina me dijo que era lo que tenía que hacer, que tenía que denunciarlo. Cristina. Eso era lo correcto. Claro, tú no le entiendes por qué todo lo haces chueco. Pero ahorita no nos vamos a pelear, ¿sí? Le voy a mandar un mensaje a mi mamá, ¿me dan chance? Quiero hablar contigo. Los bomberos ya me confirmaron que el incendio fue provocado. ¿Y eso qué? Ya le dije que está habiendo moscas donde no hay. La dueña del café fue a levantar un acta porque le estaban extorsionando. Ella denunció a Lucho Beltrán. Tú te juntaste con los Beltrán para darle en la torre a tu amiguita, ¿no? Y por eso dice que le entraste a chambear ahí y toda la cosa. Yo no tengo vela en ese entierro. ¿Me vas a negar que tú estabas presente ahí en el café cuando Lucho hizo su relajito? Ya, tu amiga ya lo declaró, ¿eh? ¿Ah, qué? ¿Y por eso ya soy culpable? A ver, si usted ya sabe quién es el sospechoso, pues, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo conmigo? ¡Ora! Vaya, antes de que se le pelen. Ya se pelaron. Ah, no, pues, yo no voy a pagar el pato. ¿Cómo la ve? A ver, explícame una cosa, Marcelita. Explícame, a ver. ¿Por qué alguien me llamó y me dijo que tú estabas involucrada en algo muy grueso? A ver. Ah, pues, fácil, pues, para verle la cara, para distraerlo. Y como usted se la trae conmigo. Te pases de lista, eh. Y usted no se pase de lento, ¿eh? Que por eso a las ratas de adevera siempre se le pelan. Yo creo que ya se te echó a perder la oportunidad de vengarte de Marcela. Es que también ni nunca la dejaras morir, ¿no? Igual Marcela tiene que pagar por lo que le hizo mi papá. En la cárcel, no en el panteón. ¿Cómo le vas a hacer? Ya ni pruebas tienes. La computadora ya se quemó. Sí, pero me dio una bien grande, Sancho. Le salvé la vida. Y estoy así de ganarme su confianza. Sí, 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 sí. ¿Tú qué es? Jason me mandó a darte un recado. Te quiere ver en la fábrica. ¿La fábrica? ¿Y eso? Moviste chido lo de la merca y va a darte más. Así que cae la rata. No, Leo oculta. Ese Jason ya te fichó. ¿Ahora cómo lo vas a hacer para zafarte?